Hola, muy buenas tardes y bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les digo lo que es la compatibilidad para el signo de Leo y el signo de Pisces. Aquí vamos a ver cómo va a estar su energía para el mes de Enero del 2019. Qué tipo de relación pueden llegar a tener, cómo va a estar su energía, si va a ser positiva o negativa en este mes. Entonces Leo y Pisces. Bueno, aquí va a haber una cuestión de estabilidad, va a haber comunicación, va a haber quizás empiecen a hacer cosas juntos, algún proyecto. Puede haber quizás mucha como cariño maternal. Si ustedes dos, mamá e hijo o hija, lo veo más como cuestiones de sanación con la madre. Ya sea de ustedes dos. O sea, si por ejemplo una persona es mamá del signo Leo, puede estar trabajando con su hijo o su hija del signo Pisces o viceversa. También veo una cuestión de maduración de relaciones donde una persona le va a demostrar amor o le va a demostrar comprensión. Aquí es una cuestión de paciencia, es una relación de paciencia, quizás vaya sanando con el tiempo. Aquí la templanza nos dice que ustedes dos sí van a sanar. Están como trabajando ya sea espiritualmente o mentalmente alguna cuestión que haya quedado en el pasado. Entonces, quizás si son exparejas, ya no pueden ser pareja, pero sí se ven quizás como buenos amigos o buenas amigas. Porque la templanza aquí les dice que sí todavía hay un cariño, pero es más como un cariño de mamá, como un cariño de amigos, un cariño como de familiar. En cuestión de personas que son socios o compañeros de trabajo, aquí viene mucha actividad para ustedes. Viene algo estable que les va a generar también dinero. Van a estar trabajando mutuamente con ideas o con quizás una ayuda ya física donde colaboren mutuamente, como les digo, en algún proyecto. Entonces, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si te gusta, dale like, comparte, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado, déjame un comentario también aquí abajo. Nos vemos. Muchas bendiciones a los dos. Y hasta pronto.